Amén 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 tú estás seguro que te vas hay evangélicos que si tú le preguntas esta noche no te van a dar respuesta, aló estás tú seguro que si suena la trompeta, usted va a volar esta noche levanta tu alabanza para arriba que no se oye, a su nombre la gloria gloria a Dios Jesús tenía un estilo de mensaje único hermano, y maravillaba a la gente cuando hablaba sus enseñanzas porque el mensaje de Cristo traía compasión traía arrepentimiento traía perdón de pecado y traía juicio también a la vez a su nombre la gloria, la gente se ha dicho, será que Dios no existe será que Dios no ve será que Dios no está por ningún lado ¿por qué hay tanta maldad? ¿por qué hay tanto asesinato? ¿por qué hay tantos problemas? bueno, yo le tengo noticias a usted, Dios está en el mismo lugar donde Él siempre estuvo en el cielo, ¿cuánto alaban a Dios? el problema, acá hay muchos hombres que su propio pecado lo están llevando a la ruina alaba que Él está vivo la palabra dice que la paga del pecado es muerte, alaba que Él está vivo si usted practica pecado no espere que le va a salir cosa buena alaba, eh si usted ama la mentira la fornicación, la brujería la hechicería no espere que goce buena va a venir a tu vida todo aquel que practica pecado que no está en el camino a recibir vida y a la topa la gambile, dale una orden aquí hay gente que tienen un delegado de dar órdenes y están cachados gente que Dios puso autoridad en su mano y están haciendo silencio cuando tú te metes miedo entonces el enemigo toma posición de tu territorio aún tú teniendo la herramienta en tu mano alaba que Él está vivo gente que Dios delegó funcione sobre ellos y están desternidos sube la mano para arriba alaba a Dios si puede alaba a Dios yo conozco bien esta esquina si usted vino aquí alucin la ropita se equivocó levante la mano para arriba ya que hechicero escondido abátela para arriba me metí una locura anoche salí a la bube de la mañana a este mismo lugar y yo empecé a ungir la calle anoche mismo con el aceite de la unción y mientras yo ungía la calle a las dos de la mañana venía un borracho cruzando la calle y cuando me vio ungiendo la calle se frisó no se movió y yo seguí ungiendo la calle no sabía lo que yo estaba haciendo Dios me dijo así hablan demonios mañana frisado en el mundo de la tiniebla esta justa unción ¿dónde están los guerreros? bueno me voy a sacudir lo siento se fue la ética sube la mano para arriba a Bacanda a la Bacanda ¿dónde está la gente de guerra? no te escucho Bacanda subí ¿dónde está la gente de guerra? he dicho a Bacanda a Cuba a la Bacanda levanta la mano para arriba vamos a hacerle guerra a la tiniebla ¿dónde está el pueblo? sube la mano para arriba vamos a darle una orden a la muerte al asesinato al sicariato a los demonios al hechicero abre la boca y a Paz Fuata a Bacanda a besa abogadora Dios hay que darle una orden a la tiniebla que recusas mira, mira, mira mira, mira hay guerra ¿dónde está la gente de guerra esta noche? no siento la lengua de los guerreros no siento la lengua en el fuego de los guerreros si sientes a Dios sacudete ahora, bueno, hay gente que no se va a sacudir, quizá le da vergüenza sacudirse, alabándose a Dios, unción, nada más meterme en esta guerra, la gente que sabe pelear, la gente que sabe hacer guerra sin micrófono, la gente que sabe levantar su mano, a veces abogadona a Dios, este esquina está cogiendo candelos, mira, 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 acá hay gente que va a danzar, en una danza de guerra sana, uta, 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 calla, repaso, abesa boca, ahora Dios, a beber, papapapapapapa, un rabapapapapa, un rabapapapapa, melera se metió, al calante, allá, ya veo, a beber tu voz, no metal a la gente de guerra, los profetas, avívense, algo está pasando, abajo el diablo, abajo la pereza, la brujería, la hechicería, a ver tu boca, amor, a no. Dale una orden esta noche. dale una orden esta noche Jesús termina y el diablo asoma la bacanda está imitando un don yo voy a dejar ese don y voy a buscar uno más poderoso adora a Dios si puede a su don de la gloria le dice crucemos hacia el otro lado cuando dice crucemos algo se activó en el mundo espiritual porque Satanás sabe cada paso que tú das en el Espíritu sana y asoma a su don de la gloria de Cristo el enemigo sabe cuando Dios está a punto de meterte en otra locura a esa abogadora Dios si puede y acá hay gente peleando porque Dios le dijo que cruce y hay una pared que está alante que dice payaso no va que tú vas a agarrar tu mandaria y dile pared va para abajo asoma a esa abogadora Dios yo voy a llegar yo voy a cruzar yo voy a llegar yo voy a cruzar otro lado mucha gente que están del lado de la hipocresía del pecado de la fornicación del adulterio de una vida hermano pecaminosa delante de Dios alábalo gente que prende en vela gente que aleluya hermano están detrás de los cuarritos sube la mano si no te gusta vete para la casa hace chocolate con pan porque aquí se va a desatar algo poderoso y no hay miedo para hablar Cristo viene alaba la gente dice por los evangélicos si se meten que lo que no le importa es que te pica el mensaje alaba que él está vivo si el sombrero no es tuyo no te lo pongas levanta las manos y di gloria alaba alaba a Dios si puede entonces le tengo un mensaje a todos estos chamaquitos de Mendoza de Brisa de la Charlie alaba a mi Rince de aquí de Mendoza a los papi champú de aquí de Mendoza que están en las colas de los motores que están con la hoca no te apures alaba no sea Dios que cuando suene esa competa te va a quedar contigo con la boca alaba adiós si puede pero esta noche tú puedes levantarte hasta aquí más soma a ver tu boca adiós eso no es vida eso es papariguayo alaba adiós si puede levántate en guerra y sirve a Jesús de Nazaret se le fue el gozo a Estefania a 10 empuja a alguien dile o tú cruzaste empujamos no dile o tú cruzaste empujamos empuja a alguien Romero y Burgo dile o cruza o te empujamos hay gente que sabe que tiene que ser evangélico ya y salir de Sevillal salir de la ruta super fría salir del Moscambos alaba así te fue el gozo eso no es tu estilo de vida el diablo te tiene entretenido ahí sabe pa' qué pa' que tú no conozcas este gozo mire yo soy criado de aquí tengo 20 años viviendo en esa casita ahí aquí yo yo sé el que el cojo sentado yo conozco el ciego con lente en esta esquina yo me sé todos los tuquitos alaba que él está vivo levanta tu mamota pa' arriba el diablo a mí me chapió muchas veces en esta esquina alaba pero esta noche vine con el machete pa' volarle la cabeza pa' suave no lo mío pero qué es esto mira cuidado cuidado el ángel llegó cuidado 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 abre la boca adora a Dios hombre está el pueblo que alaba suave la madota adora a Dios si me pongo malcriado hay problema esta noche dile a tu vecino dale una orden en esta vuelta no pedimos permiso o se quita el diablo o le pasamos por arriba bueno usted no está aquí conmigo en esta vuelta no pedimos permiso alaba a Dios hay que hacerle guerra ya ayacu abre esa boca te siento raro suéltame los sentimientos y la sierra pa' después conéctate conmigo yo te viendo ojo lascivioso saque cuidado suéltame la vacanda te ato el diablo pa' acá aquí tú no cabes es un servicio de Santa Marta Anaís a pie no te combes que sabemos que tú estás aquí abre la boca adora la gloria donde está la gente de guerra pastores bueno 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 acá hay 12 personas que la unción la va a agarrar bajo un nivel de guerra mira 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 Santa Marta no me dance aquí no aquí no ama abre la boca ahora Dios abre la boca Dios mío que siento mira 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 papá 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 excelente ok días papá tú mal Meta ceguera que me están tirando aquí Meta ceguera que hay ataques Siento que mis fuerzas se me van Alguien ayúdeme a orar, alguien ayúdeme a aclamar Yo no traje mucha unción hoy Por hay gente aquí que tienen candela Unción, quiero que me agarre el lenguaje los guerreros Están bien, Ignacio No está pa' hablar español Están bien, este no está pa' español Suéltame a sus manos A ver esa boca 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 Voy a ver si lo hago el profeta Siento una unción de monte aquí Hay gente que se están transformando ya Cámbiame a este lenguaje Cámbiame a este lenguaje, cámbiame lo que más rápido A ver esa boca A ver esa boca A ver esa boca A ver esa gloria Cuánta gente del ministerio Yo siento que se está rompiendo hermano Siento cadenas que se rompen Alabia a Dios El mensaje para la carne Y para el diablo que se prepara este mundo espiritual Estamos cansados de la muestra y del pecado Alabia a Dios si puede Mendoza debe despertar Alerta Mendoza Grito viene Mendoza Alerta Grito viene Hay vecinos que están atónitos Ellos me ven todos los días saliendo con el bulto Y pongo el barón Bienvenido humano Después que yo probé esta gloria Mira Guatacú Hay un personaje que me está hablando de mi lado Ni con una Me está hablando de mi lado Y quillando De mi oreja Y me está diciendo Vine a hablar con mis guerreros Guerreros Guerreras Dios te dice Dale una orden a ese problema Dale una orden a ese demonio Dile suelta mi casa Suelta mi ministerio No hay que hacer una campaña No hay que hacer un retiro Ni un congreso Nada más da una orden La palabra está en tu boca Le dice Crucemos Empuja a alguien No le pidas permiso Empuja a alguien Dile crucemos Estefan Empuja a tu esposo Dile crucemos Porque hay gente Que están del lado De la orilla En la orilla Lo que hay es basura Agua sucia Alaba que él está vivo ¿Dónde están los Ezequiel? No Ezequiel pensaba que era profeta Dijo Ven, ven, ven Para meditar Para que tú veas Que tú no estás profundo Nada Lo metió Y el agua le daba por los tobillos Dijo Dios todavía Tú no fluyes Tú no me mueves Lo metió Más pavento Dice que el agua Le daba alabanza A Dios por las rodillas Tú estás muy humano Métete más pavento Ezequiel Le daba por la cintura Dijo Dios todavía Ahí tú te enamoras De las mujeres ajenas Que no lo voy a decir Se equivocó Que yo voy a hablar esta noche Cuando me pique esa lema No hay que me agarre Sama A ver esa vocadora a Dios Es increíble Hermano Ve jovencita en esta esquina Acotando a ese segundo hombre Por un picapollo Por un ayunbo Que falta De identidad De moral A su nombre La gloria Como la vergüenza Se le ha caído A estos seres humanos Bendito sea Dios Y así dicen que Dios Está en su corazón Barbarazo Alaba que él está vivo Pero esta noche Tú puedes tener Un encuentro con Jesús Mira cuántos jóvenes Levántame la mano A los jóvenes Mira Sin jucas Sin fornicación Sin cabaña Los jóvenes Levántame la mano A los jóvenes Ve que se puede ser evangélico ¿Dónde están los jóvenes A que se sacude? Mira, mira Es más para que tú veas Que Dios está aquí Los jóvenes Levántame la mano Para arriba A los jóvenes solamente Unción Tócame los jóvenes Ahora Uno por uno Uno por uno Uno por uno Unción Ahora Te toca Te toca Te toca Te toca Te toca Mira, mira, mira Te toca Te toca Te toca Saúl 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 Ve que se puede ser evangélico Sal de esa tiniebla sal de la calle acepta Jesús hay vida eterna para ti jalávalo voy a terminar esto está bueno para amanecer para ir vecinos que están guapos con esto pero hay otros que sí están contentos tú el que está guapo prende vela y no hay miedo para hablar súbela para arriba el que tenga miedo que se vaya ahora alaba a Dios si puede Jesús llegó agarado libertad en demonios sabe que a esos vecinos le dio una carrera de que sal de aquí oye Jesús sacándole los demonios a la gente y los vecinos vete de aquí es que a la gente le gusta el pecado la gente le gusta los vicios, la chapa, alaba sí porque la gente lo que está en un tiempo lai, como así pedícabolo como le pedícabolo a la gente lo que están en su disco lai en su mambo lai, en su bachata lai en su reggaeton lai en su marboro lai en su hookah lai y todo el mundo está lai lo que la gente no sabe que hay un diablo lai y un infierno lai súbela para arriba alaba se te fue el gozo alaba dile a tus vecinos no estamos lai estamos bajo la sana doctrina ay no lo dijiste ve porque le mandaron alaba se te fue la luz sube la manota para arriba de gloria hay evangélicos que están guapos y este mensaje es de Jesucristo si lo está criticando porque yo sé que el espíritu que está hablando aquí cuando el espíritu no te usa no hay respaldo yo siento que puedo caminar por los seis ahora mismo te vas a una unción demasiado poderosa es que hay gente santa aquí hay más santos que montaron por eso que el nivel está más fuerte hubo muesca ahorita pero esto no detiene a Dios la muesca para que se manden los santos y los santos se meten en batalla se te fue la luz mira alguien crucemos cuando tú vas a cruzar para la iglesia cuando María te saque de pena cuando tú vas a ir para la iglesia dime cuándo cuando te agarre el sida tuve el culo hace un cáncer tuve que la gente va a la iglesia presenta a los niños los 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 el pastor le ora lo bendice tú le dices que era escrito dicen no cuando usted llevó a un niño a presentar a la iglesia y tú no eres cristiano usted no está haciendo nada porque tú eres el que tiene que incluir al niño como dice el proverbio intuye al niño en su camino porque después de viejo no se apartará entonces tú lo unes para que Dios lo bendiga porque tú tienes un compromiso como padre de mantenerlo y aquí hay papá que Dios le va a dar su correazo por aleluya la falta de moral que tienen para criar sus hijos se le fue el gozo a 10 alaba a su nombre la gloria usted sabe la gente que no tienen hijos hermano que de serán tienen un hijo y usted que lo tiene lo tiene malcriado de su cuenta alaba que él está vivo en este día veo gente desfilando cuidado el que se vaya yo se lo voy a denunciar aquí mismo cuanto alaban a Dios suma la mano para arriba alaban a Dios en este día amigos Cristo viene damas caballeros que está aquí rosa Cristo viene Cristo viene los vecinos Cristo viene al desvierte Cristo viene alta gracia Cristo viene alaba que está vivo él lo va a llamar por su nombre porque lo conozco levanta la mano y mi gloria a Dios Cristo viene Melisa Cristo viene acuadre y muchos de Carriado que hay en este pedacito bailando ahí adentro de esas rutas super frías pero le vamos a poner las rutas para el cielo en este en esta esquina se pelea yo he visto cientos de evangélicos que se han mudado aquí a Mendoza y no duró una semana porque aquí se pelea con diablos porque lo que son nuevos aquí en Mendoza yo soy nuevo pero conozco la trayectoria de los viejos antiguos que aquí usted veía a los perros y eran gente veía a los puercos caminando eran gente transformada aquí en Mendoza hay muchos muchos pactos satánicos relacionales entonces la gente cuando viene aquí a Mendoza tiene que meterse con Dios brigado Mendoza parece medio Haití contra la van a Dios aquí se bebe todos los días se huele todos los días se peta todos los días esta es una batalla por eso que los pastores tienen que meterle candela a sus iglesias alaba que el está vivo es porque donde abunda el pecado sube abunda la gracia no tenemos miedo a ninguna discoteca a ningún ring vamos a atacar con las palabras las palabras tienen poder y corrigen nadie ha podido con esta palabra alaba que el está vivo invítese a Dios este evangelio ha transformado ha cambiado hermano yo haciendo un análisis usted se imagina que no hubiese evangelio estos dos mil diecinueve años después de Cristo sin evangélico cuánto larrone cuánto asesinato cuánto vicioso hubiese porque dentro de las iglesias hay mucha gente que estaban atados en delitos y pecados y Cristo los cambió los transformó los bautizó alaba que el está vivo y hay gente que dice pero miren a este después que robó después que atacó de que ahora es cristiano pero que es lo que tú quieres que siga robando abusador y el que se convierta lo que pasa que hay gente que ni lava ni plata la bateja alaba que el está vivo grita gloria a Dios pues yo sé que brisa de la charla de Mendoza va a recibir la salvación alaba a Dios si puede los vecinos yo sé que van para la iglesia ya no hay va para la iglesia sube la mano y digan gloria a Dios ya las cadenas se empiezan a romper levanta la mano conmigo para arriba quien vino unirse conmigo en este pleito a su nombre la gloria yo como profeta en este pedazo estoy provocando liberación no sé si alguien se une conmigo levanta la mano para arriba alaba únete conmigo ¿quién se une conmigo? y dice este esquino le pertenece a Jesús alaba este esquino le pertenece a Jesús de Nazaret aquí yo he visto tiros puñaladas cuando trabajaban ese colmado de papolo aquí en Mendoza habían dos colmados que controlaban a Mendoza papolo y Jacinto es así Toribio esos dos y que el vinta ahí que bebía mucho ahí que me debe un par de cerveza que te bebiste ahí andaban a Dios sabemos hermano lo que se mueve en esta esquina y a ese pastor que es uno de los más viejos de esta esquina ahí pasamos mucho susto hermano los tigreses nos tiraban dentro el mostrador la gente tiro puñalapa dentro del negocio ahí llegan a darme botellazo y mi papá nunca quiso que trabajara ahí porque él sabía el problema que había en esa esquina ¿cuánto alaban a Dios? pero me gustaba ese fogueteo ¿eh? usted sabe los tigres que han muerto aquí en esta esquina que han avaliado y está en una esquina muchísimos tigres que han avaliado por estar en el medio porque tú el que está en el medio lo que no es de él se le pega y aquí hay gente que necesita volverse a Dios ¿cuánto alaban a Dios? ahora bien culmina aquí Jesús se monta en la barca cuando se monta en la barca dice que Jesús se durmió dentro de la barca cuando Cristo se duerme en la barca algo aconteció dice que se levantó una tempestad de viento y dice que los vientos eran tan fuertes que arrataban las olas del mar y los vientos metían las olas dentro de la barca cuando los vientos metían las olas en la barca se llenó de agua cuando se llenó de agua la barca se puso pesada la barca se anegó la barca no quería seguir los discípulos sacando agua y el mar metiendo agua que locura y estaban desesperados estaban amedrentados asustados y la barca tambaleando alaba a Dios y fue el diablo sabía que dentro de esa barca iba algo poderoso satanás dice esa barca hay que voltear a Junior porque dentro de esa barca hay 12 hombres que van a expandir este evangelio si lo matamos ahora el evangelio se quedó hundido en el mar alaba ay papá pero dice la biblia que ellos lucharon con la barca para devolverla pues la barca se anegó porque hay luchas que no son carnales el problema no era sacar agua porque hay gente que está sacando agua y Dios está diciendo suelta la cubeta y dale una orden alaba a Dios y fue mira como se suelta la cubeta y dale la orden alaba a Dios y fue ellos se desesperaron cuando no encontran que hacer despertaron a Jesús alaba a Dios y fue usted sabía que hay barca que están siendo asustados hay barca que el diablo ha querido un día amacanda porque el diablo está atacando tu barca está atacando tu familia a tus hijos a tu matrimonio a tu hogar algo poderoso tiene que haber dentro de la barca que el diablo la está atacando alaba a Dios y fue si la barca no lleva a cosas buenas la barca no es perseguida alaba a Dios y fue a su don de la gloria los vientos se llenan asustando y la barca se quiere hundir alábalo hay gente que está diciendo me estoy hundiendo me voy a descarrear en este 2019 no hay descarreamiento para nadie es gloria que queremos alaba a Dios si puede no hay vacaciones súbelas para arriba diga gloria ay papá alaba a Dios la barca la barca se anegó ellos no encontraron que hacer despertaron a Jesús maestro despierta hasta arrepentieron a Jesús dijeron señor pero venga acá tú no tienes cuidado no estamos hundiendo y tú roncando lo que pasa que Jesús nada lo mueve nada lo asusta Satanás no el cuco nada el cuco es Jesucristo porque cuando nació se tuve el hombre y tú vas a ir a salir con él ay Dios mío alaba a Dios si puede ayayay grite gloria a Dios hermano no se acabó corra para la iglesia suerte el pecado corra corra que hay uno que está metido dentro de tu barca dile a alguien está dentro de la barca lo que tú necesitas no está afuera no está afuera Dios mío pero que locura suata canda la basoma ya me termina este mensaje tranquilo alma mía adora a Dios había un intérprete relendo aquí a su nombre la gloria las barcas se queron y despertaron a Jesús cuando Jesús despertó usted cree que Jesús estaba durmiendo Alex Ignacio Jesús estaba durmiendo pues dice que lo despertaron estaba durmiendo sí o no estaba durmiendo estaba durmiendo oh gloria a Dios estaba durmiendo ayayay bueno usted va a chocar conmigo yo lo siento tú reme uno y el mío otro el salvista dijo yo dormía pero quien velaba ya se hay gente que está durmiendo y los humanos diciendo se murió ya no predica ya no canta ya no alaba porque siempre hay grupitos señalando tú el que señala con ese dedo tiene que saber que hay cuatro que lo van a señalar también alaba porque la gente siempre juzga por apariencia y la gente mira tu debilidad para juzgarte porque tú no sabes me intimida con Dios alábalo si puede en esta hora a su nombre la gloria estamos en un mundo de apariencia donde la gente fije lo que no es queriendo ser lo que no pueden ser nunca lo despertaron despierta mira tu vecino despierta que estás durmiendo en tiempos de guerra despierta pellica dale una galleta a alguien despierta Mayra sacude mi aparte despierta despierta si tú no despierta como tú le vas a orden alábalo di que profeta y te levanta las doce del día con la lagaña y el barbero alábalo te dije Dios mío que locura una balsa de vago que no trabaja ni matado y quieren gloria quieren esposa quieren jipeta Dios te lo da pero esfuérzate y sé valiente que aquí Dios no da nada gratis cuánto alaban a Dios alábalo que él está vivo alábalo que él está vivo dile a tu vecino alábalo todo para alguien dile alábalo entonces hermano aquí hay muchas mujeres que no se convierten en Mendoza ¿sabe por qué? dile a alguien ¿por qué? hay muchas mujeres que no se convierten en Kelvin porque dicen bueno si te convierto el tigre que yo tengo me va a dejar yo te voy a hacer una pregunta mamota ¿quién fue el que murió por tinacro? ¿un tigre o Jesús? los tigres nada más dan recarga pica pollo y gusto pero Cristo va a salvación vida eterna esperanza salvación sanidad alaba el que esté de acuerdo diga gloria a Dios a su nombre la gloria todo se va a quedar aquí nada más a su nombre la gloria y una barca de chamaquitos de que ahora quiere ser de que pájaros cuánto la van a Dios estamos en contra de eso hermano todos estos chamaquitos de por aquí que se metan su pantalón y su bolsa ya cuánto la van a Dios y reconozcan que no son hembra nada alaba es un relajo es una charlatanería cuánto la van a Dios a su nombre la gloria y a un hombre tapado pica de bugarrones los barrios alaba a Dios si puede se te fue el gozo ¿qué fue lo que dije? homosexuales tapados es lo mismo lo único que no tuvo ética sube la mano para arriba y adora a Dios la Biblia dice que varón y hembra lo hizo Dios hizo Adán y le hizo a Eva para que no haya confusión hay un misterio en la creación de Eva en la creación de Adán Adán lo hacen del polvo de la tierra y a Eva lo hacen de las costillas para que Eva no diga a mí me dicen de la tierra y yo tengo ADN de hombre I'm sorry estoy diciendo un hueso para que no bueno, 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 bueno alguien que lo adore aquí por favor y diga gloria a Dios es que Dios es un Dios de confusión a la verdad que él está vivo a su nombre gloria ahora si usted tiene otra cosa alante que no es lo que tiene un hombre o usted mujer ahí sí lo aceptamos pero mientras tenga el chorizo ahí usted varón a la vida de Dios es bueno se fueron 10 no se predica así en Brooklyn ¿verdad? ni en Manhattan es el mensaje que va que no me inviten me quedo con mi esposa aquí haciendo Don Pline porque hay que hablar de la realidad yo no puedo hacer un mensaje que no es lo que está pasando es lo que está pasando en Bávaro ya hay un hotel que está autorizado para hacer el intercambio de parejas tú llevas a tu pareja y hay una pareja bebiendo si te agrada tú pasas un intercambio esa noche y cambian de sexo en ese hotel se me olvidó el nombre ¿cómo le dicen a eso? así que está el mundo y dicen que Dios está en su corazón y que aman a Dios pero su final usted sabe lo que no hay que decir porque dice la Biblia que lo que el hombre siembra ¿usted cree que a Dios no le duele cuando matan a alguien que no es cristiano? es una persona menos para el cielo porque eso fue lo que vino Satan a hacer a matar yo creo si yo no vacío Evangelico estuviera muerto o preso porque tiene un aceleramiento muy fuerte y hay cosas que mi familia no la sabe que yo la hice fuera de Mendoza y no la testifico porque son cosas viejas no valen la pena yo digo lo que Cristo ha hecho en mí ahora tengo 12 años bajo esta gloria viendo la manifestación de Dios Jesús se despertó le dijo al viento enmudece enmudece si él mandó al viento a callarse porque el viento estaba hablando yo no sé que el viento te está diciendo a ti si el viento te está diciendo algo opuesto a lo que está escrito dile cacha y enmudece también porque el viento que está golpeando la barca fue Jesús que hizo el viento está peleando con su creador el viento el viento no se quedó quieto hasta que el que lo hizo no se paró ahora porque querían voltear la barca que había del otro lado hay muchas cosas que Dios ha prometido que hay que cruzar para el otro lado para recibir y cuando tú intentes cruzar el diablo se te va a levantar para que tú no cheques y va a decir esta barca no va a llegar póngase de pie en esta hora denle aplauso a Jesús